La Punta de Catalina El administrador de la termoeléctrica, Serafín Canario, explicó que los técnicos del consorcio trabajan en forma acelerada en la reparación del desperfecto en la caldera número 2 de la central y han aprovechado la reparación para realizar otras correcciones para evitar pérdidas y paradas futuras. Esto quiere decir que los desperfectos de una planta que costó todos los millones del mundo y que ha sido un foco importante de corrupción, aparentemente no sirve. Si estando dentro del periodo de prueba fallado tres veces, podríamos tener un dolor de cabeza de por vida. Aparentemente la Punta de Catalina no produce la energía suficiente para electrocutar a tantos corruptos juntos. Hasta el próximo comentario.